Y otro novel en aprietos es el británico Timothy Hunt, quien ganó el galardón en medicina en el año 2001. El bioquímico emitió unas polémicas declaraciones sobre el papel de las mujeres en los laboratorios de investigación. Según sus palabras, cuando comparten ese espacio de trabajo con los hombres, o se enamoran de uno, uno se enamora de ellas, y cuando se les critica, ellas lloran. Ante el repudio de las científicas británicas y el reproche de la sociedad real de la ciencia, Hunt tuvo que renunciar a su cargo como profesor en una universidad de Londres. Ofreció disculpas y aseguró que solo intentaba ser gracioso. ¿Humor británico, tal vez?